Misioneros y diferentes contactos. Hablando de misioneros, uno de nuestros hermanos, Jacob, él estuvo en un país que él va a pasar y nos va a compartir un poquitito. Él va a estar compartiéndonos en unos minutitos. Dios lo llevó a un país por un tiempo y queremos escucharle esta mañana a través de nuestro hermano Jacob. ¿Puedes venir a la frente, por favor, y nos darles un aplauso fuerte? ¿Puedes decirnos cómo fue esta hora? Y aquí está el micrófono. Mi esposa, ¿verdad? Hola a todos. Yo acabo de regresar de mi viaje misionero al país de Brasil. Sí, fue un viaje hermoso. I first decided to go to this trip because I wanted to give this time to God and plan a big trip to go somewhere in the name of God or God. Quería planear, ¿verdad?, ir a un gran viaje en el nombre de Dios. So this was the gift of my time y este fue un regalo de mi tiempo that I could have spent with family or working. Que yo podía haber estado compartiendo con familia o tal vez trabajando. Y cuando llegué ahí, rápidamente me di cuenta que al estar ahí fue un tiempo en el cual yo recibí muchas bendiciones. Being with my friends and family that are Brazilians. Al estar con mi familia que son brasileños. I got to meet people that were very, very loving to me. Pude conocer a personas que eran bastante amorosas conmigo. Y eso fue realmente una gran bendición y fue un tiempo hermoso el que estuve. Yeah, we had the opportunity to visit some Indians, some Native people there. Visitar a algunos nativos de ahí de Brasil, unos Indios. Yeah, they needed medicine and food. Necesitaban medicina y comida. We were able to put on a church camp for the youth there. Poner un campamento de la iglesia para ellos. And it was very fun and just being there for them, playing a lot. And we got to play them in pushball and we lost because they're very good. Y pudimos jugar con ellos el fútbol, ¿verdad? Y perdimos porque ellos son muy buenos. So I just, I want to encourage everyone En verdad, quisiera animar a todos To take the time Para tomar el tiempo To give your life to God Para darle su vida a Dios So that you can receive blessing Because God wants the blessing. Yeah, I was caught off guard. I was really surprised by The blessing they received. Gloria a Dios Traducido por Dios Y estos somos nosotros